Ostras, pero en Twitter te salieron muchos pretendientes y pretendientas con el Benidorm Fest, que yo eso sí lo vi, porque Alice Cooper fue trending topic por ti, ¿no? Porque el grupo era Alice Wonder y tú decías Alice Cooper. Pues mira, una de las mayores cagadas precisamente, esa, esa sí que fue una gran cagada. Y fue una gran cagada porque, aparte, fue en un momento en el que, ahora me voy a justificar, teníamos que, había que leer, habríamos votaciones y tenías que leer en plan, pues si quieres votar a Alice Fidalgo tienes que llamar al no sé qué, no sé cuánto, mandar un mensaje, no sé qué, y digo, yo le dije, esto es un coñazo, o sea, ganamos mucho leyendo durante dos minutos súper rápido. Y dices, no, es que claro, como tú en el cazador lees rápido, joder, a ver si te lo sacas de encima rápido, y le das ahí cañita, entonces claro, tenías el nombre, el teléfono, y el, el, lo que tenías que mandar, el bota fulanito, y el número de mensaje, eso hacerlo nueve veces, es un coñazo. Entonces digo, pues, lo voy a hacer lo más rápido posible, claro, ya pones piloto automático, y, joder, yo a Alice Wonder ya la había visto en directo, o sea, yo a Alice Wonder la conocía antes de salir en el Benidorm Fest. Pero, claro, en mi cabeza, Alice Wonder lleva más años en mi subconsciente, entonces... Alice Cooper. Perdón, Alice. Sí, 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 sí. Tengo Lisdexia y me acabo de entrar ahora, ¡mierda! Lisdexia. Joder. Y me salió así, me salió en plan, ah, lista, y claro, yo no noté nada, no sé qué, no sé cuánto, y de repente, en ese momento puse, abrí Twitter, que no lo había abierto hasta en ese momento en el programa, y no sé qué, acaba de decir, ah, etiquetamos, acaba de decir Cooper, y tomas el audio guionista. ¿Lo abriste en medio del programa, miraste Twitter? Cuando acabé eso, tenía como 5 o 10 minutos. ¡Qué valiente eres, macho! En el que no aparecía, y tenía que estar repasando otras movimientos, y dije, bueno, a ver cómo va la gala, a ver qué comenta la gente, así en plan, una barrida así como de 2 o 3 minutos. Y de repente, lo primero que había, es en plan, no sé qué, Alice Cooper. Y digo, ¿cómo que Alice Cooper? Y digo, coño, pongo, más recientes a Alice Cooper, y digo, ¿qué acaba de decir Alice Cooper? Y digo, oye, ¿qué cojones de Alice Cooper? Y dice, en plan, no sé, igual sí. ¿Cómo que igual sí? Aquí la gente dice que dice Alice Cooper, coño, diría Alice Cooper. Alguien habrá escuchado, y digo, si alguien escucha que dice Alice Cooper, coño, en el momento que digo Alice Cooper, y digo en plan, Alice, se me fue la pinza, no pasa nada, ¿sabes? Entonces, pero naturalicemos, o sea, que todo el mundo se puede equivocar. Otra cosa es que, no sé, te equivocas y ya me insultas a una persona, me refiero, pero con un error entendible, digo, por la rapidez, por cómo fue, pues oye, pues me quedé fastidiado sobre todo por ella, ¿sabes? Pero bueno, lo tomo con humor, y tampoco me martirice. Yo ese día hice, yo creo que un buen trabajo, cometí mis errores, pero yo dormí como un chimpín igualmente cuando me acosté y luego de dormir en el programa, dije en plan, tío, trabajo bien hecho, te equivocaste aquí. Sí, sí, pero bueno, los suspensos son para los estudiantes, me refiero, tampoco me martirice demasiado. Pero en el momento te fastidia. Y claro, dije yo, hostia, tío, llamarle a Alice Cooper, a Alice Wonder, me cago en la leche, a ver cómo lo arreglamos esto, tal. Pero ya no había, porque ya luego empezaban las votaciones y ya no había forma de decir en plan, oye, fe de ratas, tal, lo arreglamos luego en la final. Tuve ahí un comentario con ella, aunque ya había hablado con ella luego del programa y días posteriores, simplemente, para explicarle cómo habían sido las cosas. Y sí, me di cuenta allí, mirándolo por Twitter. ¿Te diste cuenta por Twitter? Había mucha gente agradecida, diciendo, pues gracias, porque así Alice Cooper es trending topic, que ya era hora. Y luego yo, claro, a partir de ahí enganché y digo, hostia, pues voy a ver qué tal Rodrigo. Y fui viendo y todo el mundo te ponía por las nubes, macho. Todo el mundo decía, había muchísimos tuits que decían lo mejor del venidor feste es Rodrigo. Y digo, pues no creo que cantase. No, 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 de momento no. Con no dar el cante, que era a lo que íbamos, ya nos vamos satisfechos. Y mucha gente diciendo, casate conmigo. Por eso te digo que te salieron muchos pretendientes y pretendientas en el venidor feste. Y gente que te descubría ahí. Bueno, eso sí, como plataforma sí que... A ver, es un evento que genera mucha expectación a todos los niveles, en redes, la comunidad eurofan es muy implicada con todo lo que tiene que ver con Eurovisión y con el venidor feste. Y sí que, evidentemente, te descubres ante un público nuevo, que igual nos había pasado porque no era la tele por las tardes, o porque tiene otros, no sé, no habían visto el cazador, no te conocían otras historias. Entonces, bueno, sí que notas que... Lo que genera el venidor feste, que cada pequeño detalle, lo que dirías otro día, a otra hora, en otro canal, que no pasaría nada. Y ahora, pues ahí que cada... El mínimo gesto de tal... Y dice, ostras, ¿qué ha hecho? No sé qué. ¿O qué este ha hecho? ¿Sabes? Y digo yo, ostras, tío, si por esto se ha armado... Oye, qué guay. De hacer alguien Trendy Topic, que sea gente como Alice Cooper, ¿sabes? Igual no como otra gente. Yo qué sé, ¿sabes? Pero guay. Allá en tona de broma.